Estamos listos Estamos listos Solo terminas, dejame descansar Que ya no pase el tiempo Que tu alma sea lento Solo terminas, dejame descansar Olvida este momento Regresa cansando Cielo lejos 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 Yo presiento Cielo lo estoy advierto Es silencio Cielo lejos 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero viajar con ti. ¡Suscríbete al video. ¡Suscríbete al video. Suavidad 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 Música Tengo que retroceder para poder avanzar Te cuesta trabajo dejar todos tus sueños detrás Si te atreves dejaré que pruebes mi libertad No quiero desperdiciar tu otra vida No quiero regresar No quiero desperdiciar tu otra vida No quiero regresar 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 Me miro sin reconocerme para no pensar No te escondes aquí, solo ya no estás No quiero desperdiciar otra vida, no quiero regresar 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 No quiero regresar otra vida, 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 no quiero regresar otra vida Gracias por ver el video.